Cuando la suerte que venga, fallando y fallando, te lo arrepará. Cuando estés bien en la vía, si rumbo desesperar, cuando no tengas ni fe, ni yerba de ser, secándose al sol. Cuando Raquel nos da mangos, buscando este mango que te haga por pan. La indiferencia del mundo, que sordios mudos, resistirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un tono. No espere nunca una ayuda, ni una mano, ni un pavo. Cuando estén secas finas, de todos los timbres que vos apretás. Buscando un pecho fraterno, para morir a abrazar. Cuando te dejen tirar, después de cinchar, lo mismo que a mí. Cuando más llenque a tu lado, se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordará de este autario, que un día cansado, se puso a nadar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un tono. No espere nunca una ayuda, ni una mano, ni un pavo.